Los fotógrafos mexicanos Miguel Calderón, Alejandro Cartagena y Pablo López Luz protagonizan la exposición México Contemporáneo que se exhibe actualmente en la Fototeca Latinoamericana de Buenos Aires, Argentina. En la sala principal de la Fototeca, ubicada en el barrio de Palermo de esta ciudad, se exhiben las series Frontera y Pirámide de López Luz. Frontera está integrada por fotografías tomadas desde el aire en cuatro viajes en helicóptero y realizadas con un rigor técnico que resalta la belleza de un paisaje natural cargado de conflictos. En Pirámide, el autor explora el paisaje urbano y realiza un compendio visual de formas geométricas simples que remiten a los modelos prehispánicos. En otra de las salas, Cartagena, su serie Suburbia Mexicana enfoca el desmedido desarrollo inmobiliario de la periferia y su impacto social y ambiental, mientras que Carpoolers documenta el viaje del día a día de los trabajadores de la ciudad de Monterrey, desde uno de los puentes para peatones. Finalmente, Calderón, considerado el niño terrible del arte mexicano, exhibe, independientemente de con quién duerma, una compilación de imágenes de distintas etapas de su producción como fotógrafo, además de temas como la violencia y la corrupción en la sociedad mexicana. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.